Luego de que en la madrugada de este jueves una persona robara una patrulla de la policía en Palmira, las autoridades lograron recuperar en el barrio Alfonso López de la capital del Valle. De acuerdo con el coronel Mauricio García del Distrito de la Policía de Palmira, el robo ocurrió después de las 2 de la mañana cuando se adelantaba el cierre de establecimientos. En la madrugada del día de hoy, una patrulla del cuadrante 12 del municipio de Palmira se encuentra realizando actividades de control a las personas que terminan sus actividades sociales en los establecimientos públicos. Pasadas las 2 de la madrugada, en un desafortunado hecho, se lleva en el vehículo policial, se activa en consecuencia el plan candado que es una actividad de cierre de las vías principales y en menos de 30 minutos en coordinación con la Policía Metropolitana de Cali se logra la ubicación del vehículo. Los patrulleros vieron dos personas sospechosas, se bajaron del vehículo y la requisaron, pero en ese momento uno de los hombres, quien al parecer portaba un arma de fuego, salió corriendo y los policías salieron detrás de él para su captura. La persona que quedó en el lugar en hechos ocurridos en el barrio San Cayetano ingresó a la patrulla y salió huyendo en el vehículo, Renault Duster. Tal vez en el descuido de los policiales aprovechan que estaban registrando una persona o percibiendo una persona sospechosa, otro ingresa al vehículo y se lo lleva, el vehículo se encuentra con las llaves puestas ahí o el vehículo se encuentra encendido de acuerdo a lo que nos están informando. Es de anotar que el hombre que había hortado la camioneta se arrojó al río Cauca para evitar ser capturado, actualmente se están adelantando las investigaciones con técnicos en Policía Judicial.